Claramente de banda ancha, pero vamos a ponernos en clima de vacaciones de invierno, en clima de actividades para compartir en familia. Más de una vez, cada vez que hemos recibido a este amigo de la casa, hemos coincidido en que los títeres no son cosa de chicos, son cosas de familias. Y está con nosotros David Garbiol, sinónimo de títeres acá en San Juan. Bienvenido David, un gusto. Hola Dani, un placer. Igualmente, y nos vamos poniendo en clima de vacaciones de invierno, ¿no? Exactamente, porque es como tradición en San Juan. En las vacaciones de invierno, alguien dijo que hay que ver títeres y está buenísimo. Y está muy bien. Sí, sí. Así que hay oferta de teatro de títeres, el festival Divertites en invierno, en la sala TES, la sala títeres en serio, ubicada en Rivadavia. Y este año, fácil de recordar, todos los días, a las 6 de la tarde, función de títeres. Así que fácil de... Facilísimo, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? Pará, pará que me asusten. ¡Epa! No, ¿qué pasó? ¿Vos tenés explicación de esto? ¡Bien! ¿Hola? Hola, soy la la... ¡Bien! Devolvame el retorno, Juli. Devolvame el retorno. Ahí está. A ver, ahora sí te escucho. Buen día, ¿qué tal? A ver, ¿qué? ¿Qué escucha? Estaba amasando el pan. ¿Me agarraron con las manos en la masa? ¡Bien! Bienvenido... El panadero. El panadero. El panadero, el panadero. Este... Bueno... ¿Panadero es el panadero? Sí, yo soy el panadero. Ah... Y estoy preparando el panadero al festival de títeres de San Juan. Muy bien. Sí, por eso me agarré el pelo y me agarré el panadero. Mire, sí. ¿Me agarré? Muy bien. Bueno, mire, don panadero, está preparando el pan. Está preparando el pan para traerlo para acá, para San Juan, ¿no? Si van de títeres de San Juan, me divertiste. ¿Vas a venir vos? Sí, obvio. No, pero estoy preguntándole, señor panadero, si va a tener un pancito, ¿no? Para probarlo, también. Sí, por supuesto. Estamos preparando el pan para hacerle un pancito acá al vecino. Y acá al vecino también. Qué bueno. Sí, sí, muy rico. ¿Ustedes se conocen? Sí, sí. Sí, sí. El panadero lo conocí el año pasado, pero no estuvo en nuestra sala. Entonces, nos quedamos encantados con esta obra que se llama Al diablo con el pan lo hicimos trabajar. Ah, mirá vos, qué bueno. Es una obra clásica del Teatro de Títeres Argentinos, de Javier Villafañe, pero es una versión de este elenco que tiene un nombre muy hermoso. El elenco se llama Saltimbanquis. Saltimbanquis, que nos refiere a esa literatura infantil que tanto tiempo leímos. Al diablo con el pan lo hicimos trabajar. Saltimbanquis de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parte de este Festival Divertites. Y ahí está el panadero, el señor panadero. Y ahí la vemos a la titiritero que no quiere salir en vivo ahora. Dice que si la quieren ver en vivo, ahí quieren que ir a ver la función. Bien. La función va a ser con música en vivo. ¿Con música en vivo? Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, va a ser una música que toca el violín, la guitarra y hace las voces. Estamos preparándonos, entornando la canción del panadero. Que si miren, es así. Dice, un panadito por aquí, un panadito por allá, para todos los vecinos y uno más. Qué gusto. Qué gusto. Me encantó, señor panadero. Mire, ¿y viene solito o viene acompañado? Ah, sí, fue acompañado con los títeres y con la titiritera que está atrás, que me maneja. Y la titiritera, ¿qué tal se porta? ¿Cómo es como compañera de viaje? ¿Bien o mal? Yo por lo menos me tenía encerrado ahí en la maleta y me dijo, Buenadero, ponete a hacer pan, que tenemos mucho para hacer, porque vienen muchos invitados a la sala 3 esperando el Festival de Títeres. ¿Y el disco sabías vos? Sí, sí, estamos todos muy contentos. Y ahí estamos viendo en pantalla del 9 al 23 de julio, a las 18, o sea, las dos semanitas de vacaciones. Claro, son 15 funciones, todos los días, porque el 9 es el domingo, donde oficialmente el 10 empieza la vacación. Así que son 15 días, son 5 elencos, cada elenco está a 3 días. O sea que es una oportunidad, si no lo podés ver un día porque no conseguiste entrada, lo ves al siguiente, esa es la idea. Pero es una actividad para hacer en familia, muy accesible, popular la entrada, vale 1.200, hay una promo familiar 3x3.000, y como siempre nos acompaña una heladería que está ubicada en Redavia, que no voy a decir el nombre, pero suena como un puerto helado en italiano, con una promo, le vamos a dar un heladito de madera a cada chico y con esa van a tener una promo de un helado gratis en la secundaria. Ah, qué bueno, ahí cerquita, termina la obra y se van a la heladería. A seguir disfrutando de vacaciones en el video. Yo quiero ver todas las obras de ti, ¿cómo hago? ¿Puedo escuchar las 5 funciones? Exactamente, vas a comer mucho helado. Bueno, entonces, viene el panadero, ¿qué días va a estar acá? Ahí la vemos, el panadero va a estar 12, 13 y 14, pero arrancamos el domingo 9 de julio. Perfecto. Con el investigatopo, ese es de Córdoba. Es un investigador especial, muy divertida. La propuesta de este año, el eje temático, son títeres en un retablo, como la técnica tradicional de títeres, en un retablo. Pero, por ejemplo, el panadero tiene este títeres que está adentro del retablo y está adentro del retablo. Sí, ahí me alejo, ahí me alejo, para allá, para allá, para allá. Es grande, enorme. ¡Ahí es títero! ¡Ahí salió la títerita! ¡Ahí la tenemos! ¡Hola, Isadora! ¿Qué es lo que quiere salir? Dicen que mejor que el que quiere conocer la que vas a la sala de... Si la quieren conocer a Isadora, tienen que ir a la función. Isadora Platerotti es este artista titilitero de Buenos Aires, del elenco Saltimbankis, que va a estar acá también, en el marco de este festival divertido. Es que ya es una cita tradicional de cada vacación de invierno de San Juan. Como siempre, recomendamos comprar la entrada en forma anticipada a través de nuestra plataforma de ventas. Nos buscan en las redes sociales como Espacio Teatral TES. Y si no, nos mandan un WhatsApp, a ese número que está ahí abajo, al 264-671-3255. Muy gentilmente, le pasamos el link para que puedan aprovechar esta promo y disfrutar desde ya, organizar cómo van a disfrutar las vacaciones en familia. Bien. ¿A partir de qué, David? Mirá, a ver, los chicos van al teatro, algunos van en brazos y la pasan especialmente. O sea que podemos decir casi de 0 a 99 años sin problema. Sin límite. Y tenemos muchos adultos, como te digo todos los años, que van sin niños. Que saben que es un espectáculo que merece la pena disfrutar. Y si no llevas niños y hay niños, te puedes contagiar de esa alegría que realmente es impresionante lo que sucede en escena. Ahí está el investigatopo. De Córdoba. Y tenés elencos de todos lados, ¿no? Sí, esta es Historia de un Rey, es un elenco de Mendoza. Y tenés el Azulejo. Seguí pasando, chaval. Ah, estaba con la tecla. Sí, señor. La niña del cerro, Guillermo Troncoso, de Mendoza. Estuvo la semana pasada con una obra para adolescentes. ¿Y lo que vos ves? ¿Cómo? Detrás de la sierra, sí. Y esto es detrás de la sierra, la sombrerera. Ah, que también es Córdoba, pero decimos toda la sierra como si fuera otro país, otra nación. Está bien, está bien, está bien. Toda la sierra no va a mezclar una cosa. Exactamente. Ahí está la grilla completa. Cinco elencos. Vamos a estarla repitiendo, por supuesto, en nuestro diario digital, en diario13sanjuan.com. Ahí van a tener este flyer, esta información, con el código QR para que lo puedan escanear y también acceder a las entradas y a estas promos que nos contaba David. La verdad que es siempre una linda cita, un lindo momento. Exactamente. Y los fines de semana, paralelamente al festival, va a haber una cuadra de cultura. Es una propuesta de la Municipalidad de Río Davia. Justo tenemos un paseo, que es como una placita muy finita, que han inaugurado en frente del teatro. Y va a haber artesanos, puestos gastronómicos y van a tener algunos números artísticos. Así que la actividad empieza un poco antes de la función, visitar esta cuadra cultural, la cuadra de la Juan B. Justo, se va a transformar en la cuadra cultural en los fines de semana. Así que también está bueno extender la experiencia de la cultura a todos los sentidos. Bueno, señor Panadero, ¿cuándo viene a San Juan? ¿Cuándo está viniéndose para acá, para la provincia? Yo voy a ir después. Voy a estar el 2, el 3 y el 14 de julio. Después de mi amigo, el investigador, dijo, ¡ah! ¡Es una actitud literal! ¡Increíble! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Que hay feeling entre todos los elencos del país! ¡Totalmente! Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, señor Panadero, sí. ¡Me saca todas las entradas que después se cierta todo y todos quieren ver que quieren ver! Está muy bien, ¿eh? No dejar pasar con las entradas. ¡Perfecto! Bueno, muchas gracias, señor Panadero. Un placer enorme conocerlo, ¿sabe? ¡Espere los pancitos! Bueno, el mundo es mi horta y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos en el festival. ¡Hasta luego! Lo vamos a estar esperando acá en San Juan. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau! ¡Hasta luego! Está hecha la invitación para este gran, gran, gran espacio cultural que es el espacio TES del creador David Gardiol. Decir David Gardiol es... Y Edita Sigalat, porque vamos a equilibrar los géneros porque acá no hay Gardiol sin Sigalat. Bueno, toda una conjunción, ¿no? De esfuerzos, de talento, de vocación para generar un espacio de cultura, ¿eh? A partir de los títeres también dar un espacio donde se puedan expresar todos. Y la verdad que nos consta, y yo le estaba contando a David antes de salir al aire, que el espacio TES se ha convertido en el espacio de confluencia de artistas de todo tipo. De teatro, música, expresión de las más diversas. Y vale el reconocimiento también, ¿eh? Bueno, gracias, Dani. Bueno, nos estamos viendo entonces. Claro que sí. Estas vacaciones de verano, divertí TES en el TES. Te lo perdiste, ché, enganchaste tarde. Vas a tener la información, por supuesto, en nuestro diario digital, diario13sanjuan.com Y la vamos a estar...